El año 2019, la chiquitanía sufría uno de los peores incendios forestales de la historia arrasando más de 3.000 hectáreas de bosque chiquitano. Cada año un promedio de un millón de hectáreas de este bosque son afectadas por el fuego. Ante esta situación, las mujeres chiquitanas decidieron actuar en beneficio del medio ambiente. Por ello, junto a procesos servicios educativos, Zabalqueta y el financiamiento de la Diputación Foral de Jipúzcoa, están implementando un proyecto que demanda políticas públicas socioeconómicas y medidas de recuperación ambiental, vinculadas a la visión indígena chiquitana que es de reciprocidad con las y los otros y la naturaleza. El proyecto Empoderamiento de Mujeres Líderes Chiquitanas responde a la dimensión pública y plantea varias actividades medioambientales. Para saber más acerca de este proyecto, María y Leonilda, dos mujeres chiquitanas, nos comentarán su experiencia. Mi nombre es María Aurora Vargas de Velasco. Yo participo aquí en mi comunidad como defensora del medio ambiente. Como defensora del medio ambiente, siempre estar cuidando el agua, más que todo, como una defensora porque esa es nuestra vida. El agua, más o menos, estar peleando con las autoridades que nos hagan caso, que no deforesten porque esa es nuestra vida. El agua es vida para nosotros. Entonces, esa es la lucha que tenemos nosotros en nuestra comunidad indígena. Ahorita estamos pidiendo apoyo de tanto municipios como la central indígena que nos apoya en el tema del agua, que es nuestra preocupación ahora. Yo me llamo Leonilda Rejana Materez. Soy de la comunidad de Santiago. Bueno, a nosotros a nivel comunario siempre estamos pendientes de que no exista la quema del bosque, previniendo siempre en el tema del medio ambiente. También estamos en el desmonte, que no haya mucho desmonte porque ahí no invandería mucho lo que es el agua. En cuanto a la organización de los géneros, nosotros siempre estamos pendientes de que fue especialmente en nuestra cojonesidad, la recomendación de plastines. A través de UNED nos han colaborado con el tema de la exportación, llevándonos plastines totales. Que sepamos defender nuestro territorio y que trabajemos en equidad de género, tanto hombre como mujer, que nos apoyen. Y que nosotros las mujeres somos capaces de muchas cosas, de lograr defender nuestro territorio indígena. Toma chaqueo y en vez de chaqueo que reforestemos más bien el bosque chiquitano, que eso es lo que es nuestro pulmón. Eso sería mi pedido al municipio, a todas las organizaciones. Yo diría especialmente a nuestro municipio, por llevar por conducto regular, no vayanse, todo lo que se pide. Es que siempre ellos como autoridad leen, ¿no? Por el tema de nuestro medio ambiente. También lo mismo digo para nuestro departamento, que ellos a través de su autoridad leen también y colaboren en todo sentido a las comunidades especialmente. Empoderamiento de mujeres líderes chiquitanas, un acto de reciprocidad con el medio ambiente. ¡Gracias!